Y ahora nos comunicamos con el empresario cafetalero Henry Huck, presidente de Ramacafé, copropietario de la finca San Martín, una propiedad vecina de la comunidad de Los Roques a unos 25 kilómetros de la Dalia en Matagalpa, donde se produjo el deslave del macizo de Peña Blanca que ha producido una tragedia nacional. Henry, la información que hasta este momento han brindado las autoridades es que han logrado identificar cuatro cadáveres, entre ellos a una señora madre de dos niños y a otro niño. Han encontrado a cuatro personas con vidas, entre ellos al padre de dos de los niños, pero hay un número indeterminado de desaparecidos. Esta tragedia se produce en una zona que está cerca de la finca, la propiedad tuya, en la cual algunos de los fallecidos y de los desaparecidos trabajaban. ¿Qué información tienen ustedes sobre la tragedia y el deslave? Tengo información porque el jefe de la finca de apellido se llama Norlam Otero y un hermano de él que vivía en una de esas seis casitas donde sucedió la tragedia, falleció o no la encuentran, pues, y su núcleo familiar son ocho personas. Es el hermano de él que se llama Fanor Otero y también hay un muchacho Orlando Navarrete que era también el hermano derecha de Norlam que creo que su esposa y sus dos niñas son las que tú mencionas ahí que están fallecidas, ¿verdad? Porque no se encuentran. Se han encontrado hasta el momento, hace 20 minutos, hablé con las personas que tengo ahí pendientes, solo habían encontrado como seis cuerpos, ¿verdad? Y había otras personas que se la habían llevado a un muchacho que se llama Carlos Hernández que logró salvar a su esposa, a sus dos niñas y al suelo, don Gregorio y una señora Elena Navarrete, ¿verdad? Que creo que son los sobrevivientes. Y a este muchacho se lo llevaron de emergencia a la área porque para salvar a una de sus hijas se regresó y le dio una roca en la cabeza, pero ya le dieron de alta, ¿me entienden? Henry, ¿cómo se produce el deslave? Se habla de que se desprendió una roca y que eso produjo prácticamente un río de lodo de más de un kilómetro. ¿Esto se ocurrió mientras está lloviendo ayer en la tarde? Yo estuve monitoreando la lluvia porque nos venimos hablando con la gente nuestra en las cuatro fincas que tenemos y ellos estaban prevenidos, ¿verdad? De que iba a haber venido el huracán y toda la cosa, pero nos avisaron que el huracán iba a coger por San José de Bucay, la gente del ejército. Y esa es la finca que está más cerca de ahí, que es una zona protegida del macizo de Peña Blanca y hay tendencia a deslave. Entonces llovió 95 milímetros, cayeron la noche del 16 a las 6 de la mañana. Hizo un corte y se comenzó a... no se trabajó ese día, solo andaban los muchachos dando vueltas por la finca. Y entonces el jefe de finca me llamó como a la una de la tarde del 17 para decirme que ya habían caído 100 milímetros de las 6 de la mañana a la una de la tarde. O sea, estamos hablando de casi 8 pulgadas de agua. Y entonces, estás hablando, 230 pulgadas cayeron en menos de 30 horas en esa zona. Entonces eso afectó y una roca enorme, de esas que son blancas, por eso llaman el macizo de Peña Blanca, se zafó y se trajo, como tú dices, la tierra, y aterró, me dice Pablo, que son como 600, 700 metros de largo, de longitud, y tiene hasta 200 metros de ancho en la parte más ancha. Entonces ahí se llevó esas 6 familias, quedaron aterradas. Todavía no se sabe, se sigue la búsqueda, hasta la gente que llegó ayer en la noche ahí tuvieron que parar en cierto momento, y avanzaron en la mañana. Esta mañana hablé desde las 3 de la mañana, los hermanos y todos los familiares de estas personas se habían refugiado en la parte más alta de la montaña, y ahí durmieron. Hasta las 3 de la mañana fue que bajaron a la base nuestra, donde está el beneficio que hay una oficina y unos campamentos, y de ahí se quedaron refugiados, y los otros muchachos bajaron. Pero lo que pasa es que no tenían mucha batería. Yo ahorita no he podido volver a encontrar, desde que me comuniqué como a las 7 de la mañana, que todavía estaba nublado y no se podían tomar fotos, me comuniqué con el jefe de la finca, me dijo que estaba con su familia, que eran 11 personas, todos estaban bien, van a comer ahí todo, y no han podido volverlo a encontrar. Es peligroso, estoy todavía con miedo de que pase algo, porque todo eso está flojo. Por la descripción que estás haciendo, esta es una zona de riesgo. Estas familias estaban en conocimiento del riesgo de la zona en que vivían. ¿Habían sido advertidos en algún momento? ¿Existía algún plan de evacuación? ¿Habían tenido algún contacto previo con las autoridades sobre esa situación? Yo estoy enterado porque hace tres años hubo otro revenido que yo lo vi porque era como un músico que le habían pegado a la montaña y yo le averigué y me dijeron que era un revenido, el revenido que se había hecho era un poco más pequeño, pero como estas personas trabajan ahí granos básicos, no son bosques cafetaleros, porque nosotros teníamos muchas personas. Hemos resembrado muchísimo ahí y protegemos por las aguas y todo eso. Esa zona, ahí era mucho el Marena y todo. Pero a esa gente se le había dicho en anteriores y le habían ofrecido, estoy seguro, que el alcalde, yo hablé con él una vez, me dice, mira Henry, yo le ofrecí que se fueran y hasta les iban a dar otras tierras y no quisieron, porque tienen años de vivir ahí. O cuando era hace 25 años, ellos ya estaban ahí, pues, con familia grande, y entonces de la comunidad. Pero entiendo que también hacía ocho años le habían ofrecido y no se habían querido mojar. Y entonces, como ellos viven de los granos básicos, de los frijoles, entonces ahí me imagino que limpian y se puede hacer un revenido. Pero no creo, Carlos Fernando, que sea por los cultivos de ellos, porque esto se ocasionó arriba. Esto es un movimiento que vino de esa montaña, llega hasta 1.745 metros en la parte alta y tiene unas rocas enormes que a través de los miles de años que han pasado, han quedado ahí y con esta lluvia, 230 milímetros, 24 horas, tiene que haber lavado algo y desgraciadamente ya tocó, pues, que se viniera en una roca inmensa, que se trajo todo eso. Pero al producirse la información del huracán, primero del huracán Eta, ahora este fin de semana y lunes, el huracán Iota, no había una información, no había un plan de evacuación, de alerta, para que al menos se reubicaran en otro lugar mientras pasaba esta emergencia. Claro que sí. Sí, yo no estoy seguro si a ellos les dijeron, pero a toda la otra gente que vivía ahí en la misma quebrada, porque esa roca caminó tres kilómetros y a toda esa gente la habían evacuado. O sea, parece que estas son una gente que se les dijo y no hicieron caso. Yo no te puedo decir exactamente, pero nosotros sí estábamos clarísimos y el hermano de él estaba clarísimo porque con mi gente y yo ni siquiera estábamos laborando ese día. Solo se habían dedicado a estar pendientes, se habían árboles caídos, se habían deslaves, y solo estaban así haciendo como rondas por la finca para hacer eso, pues, de prevención. ¿Me entiendes? Pero no estoy seguro si a esa gente, yo estoy muy claro porque si no hubiera muerto toda la gente que estaba en las partes después de eso. Y ahí esa roca, entiendo que caminó tres kilómetros, me dijeron a mí la gente nuestra. ¿Cuántas de las personas desaparecidas o fallecidas tenían una vinculación de trabajo con ustedes en tu finca? Porque decís que algunos se dedicaban a trabajar en glándos básicos, pero otros estaban vinculados con la producción de cafetalera de ustedes. Se mantienen entre 20 a 25 personas directos al campo en toda la temporada y ya cuando comenzamos a cortar vienen la gente de la comunidad que vienen del Carmen y de la zona aledaña, ¿verdad? También viene gente de Guadalala, de Matihuahua y todo, pero los primeros que llegan a trabajar son los que vienen de la comunidad del Carmen que vienen a pie. Y esa gente que viene de su casa, que se movilizan para ganar plata y capitalizarse y después ellos siembran con eso que ganan durante la cosecha y durante el trabajo con nosotros. se capitalizan y hacen su trabajo en sus propiedades. Ellos tienen sus propias casas, su propio terreno, su propio todo. Esta tragedia enluta a varias de esta familia y a una comunidad extendida en toda esa zona. Oh, sí, sí. Eso es grave. Para mí es una tragedia muy fuerte, especialmente porque la persona de confianza mía que me maneja la propiedad está enlutado, él con su hermano y ocho personas, ocho familiares directos y todos ellos son relacionados. Y es su gente, su gente, que es mi gente, pues, es gente de mi gente. Y entonces, yo estoy esperando ver que un montón de amigos, amistades, tostadores y gente de otros cafetaleros que nos quieren ayudar, pero les he dicho que tenemos que ver primero qué es lo que necesitamos para analizar bien esa ayuda. Pero falta de, también veo que el gobierno se movilizó y eso, pero hasta casas nos han ofrecido, pues, ya para esas personas y terrenos. Pero todavía no sabemos que la gravedad, no sabemos los datos exactos porque todavía están buscando los cuerpos. Entonces, estamos muy recientes. Eso es lo que dice el empresario Henry Hook y al cierre de esta edición, la información no oficial recabada en el sitio de la tragedia indica que se han encontrado 12 cadáveres y 19 personas con vida. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias.